Chicos, por fin se acaba de mostrar el primer trailer oficial de Sonic 3, la película en la CinemaCon 2024. Solo que aún no ha sido revelado, porque como les dije, esto está siendo un evento a puertas cerradas. Pero ya muchos acaban de describir cómo es el trailer, así que súper atentos y revienten ese botón de like por Sonic 3, porque esto es demasiado emocionante. Y suscríbanse porque cualquier cosita los estaré informando el día de hoy. Si se llega a revelar, se los voy a mostrar sea como sea. Según están diciendo, el primer adelanto de Sonic 3 revela a Sonic, Tails y Knuckles enfrentándose a Shadow, así como también a Sonic y Shadow luchando en el cielo en la motocicleta de Shadow. Lo cual, podemos ver que va a tener muchas referencias a Shadow the Hedgehog. La verdad que esto es, como les dije, demasiado emocionante. Están saliendo noticias ahora mismo, ya que el evento está en vivo y en directo. Además, también chicos, agrego algo nuevo, porque se acaba de confirmar que Eggman estará gordo, al igual que en los videojuegos. Esta es noticia de última hora, así que revienten ese botón de like. Suscríbanse para no perderse ninguna nueva información, ya que apenas se revele, se los subiré a este canal de ClaudioFZ. Y ahora sí chicos, por acá les dejo otro video que les puede llegar a interesar.